Nos encontramos en la Administración de Loterías número 55. ¿Y por qué? Pues porque la suerte ha llegado para alguien en forma de quiniela y además con 14 aciertos. Ha sido aquí, en Avenida Isabel Manoja, número 30. Un vecino o vecina ha resultado afortunado o afortunada con un gran premio en la quiniela en Torremolinos, con el que ha tenido 14 aciertos. ¿Te habéis dado premio en la quiniela, no? La de fútbol, una de 14, sí. Todos los premios y la verdad, contento, contentísimo de dar premio, ya ves. La Administración de Loterías número 55 de la localidad daba este premio el pasado 30 de septiembre. Y tras dar el premio, hoy larga cola en esta Administración. No, no suelo jugar mucho a la quiniela de fútbol, suelo jugar bonoloto, un bonoloto, un eurillo todos los días, con una columna que salga, basta, pero bueno. Y si a usted le tocara un gran premio, ¿qué haría? Pues mira, yo creo que lo que hace todo el mundo de a pie, ¿no? Más o menos, pues tapar boquetillos, ayudar a la familia y estar tranquilo, tener un conchoncillo en la espalda. Yo la primitiva toda la semana. ¿Y alguna vez le ha tocado un premio, no? Pues sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿No es afortunada? Dos veces. ¿Verdad? Estoy afortunada, amor y maltréa. ¿Cuánto le tocó, se puede decir? Pues sí, seis millones. Muchas personas se han acercado esta misma mañana, sobre todo para buscar la suerte.